2 1 2 2 3 3 2 2 2 ¿Puedo, veladín? ¿Policía en el barco? ¿Policía en el barco? ¿Quién es el CID? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo meter a la mano? ¿Atrá, te explico? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la trámina de hombre? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!